Federico, estás en el área de investigación de CREA, comentanos un poco dónde está la mirada en este momento en el grupo de trabajo que está llevando adelante esta tarea y bueno, por dónde va la cosa, digamos. Bien, en la unidad de investigación y desarrollo de CREA somos un equipo de personas trabajando básicamente en identificar y anticipar las demandas y necesidades tecnológicas y empresariales de los productores, de los productores CREA en particular. Y entonces nuestro día a día tiene que ver con ir detectando cuáles son las principales problemáticas y tratando de atenderlas o solucionarlas. Estamos terminando el año y qué pudieron recabar, por dónde anda la cosa, digamos. Creo que este año la agenda ha estado centrada fundamentalmente en las cuestiones que tienen que ver con la empresa y con cómo la empresa puede enfrentar situaciones de contexto desfavorable como las que vivimos durante este año, en donde por diversos motivos el resultado económico y la situación financiera de muchas de las empresas se ha visto muy degradada. No solamente este año, sino desde una situación que se viene arrastrando desde años anteriores. Entonces, una gran parte del foco de lo que nosotros hacemos estuvo puesto en, por un lado, tratar de brindar herramientas para que la empresa pueda cuantificar objetivamente en qué situación está y una vez que cada empresa identifica la situación en la que está, ver qué acciones se pueden tomar de financiamiento, de reorganización y de lo que sea para sortear mejor la situación que toca vivir. Bueno, ¿y cómo se logra ese saber discernir a dónde apretar un poco las tuercas para tratar de sobrellevar esto? Bueno, hay... ¿Una cuestión de escala? ¿Por dónde pasa la cosa? No necesariamente de escala. Hay mucho de habilidad empresarial y en ese sentido, tanto técnicos como empresarios tienen mucho espacio para mejorar y formarse, para enfrentar mejor, de acá en el futuro, situaciones como esta. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estrategias y manejo de las cuestiones impositivas o fiscales. Todos los trucos, digamos, entre comillas y herramientas disponibles que hay en relación al financiamiento, porque si hay algo que falta en este momento es plata y la clave para seguir adelante es encontrar esa plata y encontrarla barata. Mucho también del componente humano, del manejo y la reorganización del equipo bajo estas circunstancias y te diría que por ahí pasa lo más grueso de las claves para enfrentar esta situación. Y este año, creo yo, vos me dirás si es así, tuvo un común denominador que es en todas las escalas, digamos, le tocó al grande, al chico, al mediano, a la pampa húmeda, a la economía regional, ni hablar, pero a todos les tocó esto, ¿no? Esto es así, digamos, el contexto negativo de alguna manera afecta de manera general a empresas de distinto tipo que se dedican a distintas actividades en distintas zonas y con distintas escalas. Ahora, hay claramente situaciones peores que otras. Todas las empresas agrícolas fundamentalmente y las más alejadas del puerto son claramente las más complicadas. La ganadería ha tenido en este año una situación, en términos relativos a otros años, mejor. Faltan muchas cosas por hacer todavía, pero las empresas de base ganadera se encontraron en una situación poco menos desfavorable que las agrícolas en esta situación. Pero clave en la agricultura ha sido la distancia al puerto, ¿no? ¿Se llegó con esta problemática asumida en la campaña o se inició la campaña a los pedalazos, digamos? ¿Cómo se llegó? Buena pregunta. Creo que hay gente que viene percibiendo que la cosa se venía deteriorando desde hace mucho tiempo y tomó conciencia desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo son dos campañas, tres campañas. Y a otros los agarró más desprevenidos, digamos. Claramente los que se dieron cuenta antes están en una situación ventajosa y pudieron reorganizarse mejor. Y otros no tanto. Pero tienen margen todavía para trabajar, principalmente de cara a perspectivas favorables. Un gusto, Federico. Gracias. Un gusto. Muchas gracias.